... Yo creo que es muy interesante el que suene Cartagena... ...por este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo el premio Mandar H&H es una joya... ...que fomenta la lectura entre los más jóvenes sin tutelarlos... ...sin que sea literatura juvenil, confiando y apelando a su madurez... ...y que generen su propio espíritu crítico... ...yo creo que es una excelente iniciativa todo lo que sea... ...cuidarlo, mimarlo, protegerlo y potenciarlo. Pues significa que sigue creciendo el jurado... ...y sobre todo los jóvenes que participan en este premio... ...que ya no son solamente locales o nacionales... ...ya son internacionales, ¿no? Cerca de 150 jóvenes de cada sitio en orillas de Cartagena de Indias... ...como has dicho, o Cartagena de Chile... ...han podido participar en este premio... ...lo que demuestra que no solamente a día de hoy... ...es el jurado más democrático, participativo, mayoritario... ...que existe, sino que sigue creciendo... ...sigue con su propio récord Guinness... ...y yo creo que es importante esa trascendencia internacional... ...y sin duda ha sido un pasito más del premio Mandar H&H... ...de todos los coordinadores del grupo promotor... ...que hay que reconocer su trabajo... ...se leen durante cada año 150 obras para analizarlas... ...para poder trabajarlas con los jóvenes. Me hace mucha ilusión haber participado de la lectura de los profesores... ...de la lectura de los alumnos... ...y luego ya el que hayan decidido que la valentía podía ganar, ¿no? ...pues me hace mucha ilusión... ...pero sobre todo por toda la estructura... ...y por el significado social y artístico que tiene... ...eso es lo que más me gusta... ...aparte de que ganar siempre sienta bien... ...eso no pasa nada por ganar... ...pero sobre todo es lo que digo... ...esto sí que en serio... ...la estructura social... ...cómo están implicadas las instituciones, ¿no? ...cómo está implicado el Ayuntamiento de Cartagena... ...el Ministerio... ...todos los institutos, las universidades... ...y ahora la conexión con Cartagena de Colombia... ...y con Cartagena de Chile... ...que es genial también, ¿no? La verdad es que no me lo esperaba... ...porque he tenido un año muy bueno... ...el efecto Frankenstein ha funcionado maravillosamente... ...ha tenido muchos lectores y lectoras... ...y entonces pensaba... ...bueno, tampoco hay que quererlo todo... ...tampoco puedo tenerlo todo... ...pero tener el Premio H era maravilloso... ...porque ya estuve nominada en una ocasión... ...y en esa ocasión no ganó la mía... ...pero esta vez sí... ...estoy feliz y muy agradecida... ...todos lectores y lectoras que han votado... ...profesores y profesoras a las instituciones... ...y estoy así como muy nerviosa... ...a pesar de que sé seguro que ya está... ...que ya lo he ganado... ...es un premio que hace una ilusión particular... ...porque no se trata de un premio que den... ...especialistas o adultos... ...o gente que piensa que esto a las chicas y chicos... ...les va a gustar... ...sino que son las mismas lectoras y lectores... ...los que eligen la obra que más les ha dicho a ellos... ...y es un premio muy muy especial... ...algo grande. ¡Suscríbete al canal!